Este 8 de abril podría ser visto no solo un eclipse, sino también un cometa. Yo soy Fernanda y hablemos de Cometa Diablo. ¿Por qué lo nombran así? ¿Dónde podremos observarlo? Y sobre todo, ¿cómo? El cometa Ponsbrooks, también nombrado Cometa Diablo por el color que tiene su cola, además de que algunas personas lo nombran Cometa Falcón Milenario, porque tiene una forma muy similar a la nave de Star Wars, se cree poder ser visto a simple vista durante el eclipse. Este cometa ya es observable, pero utilizando telescopios muy potentes. Esto debido a que apenas se está acercando al Sol. Una vez pasado el Sol, el cometa se derretirá y así podrá ser observado a simple vista, ya que se forma su cola con el material que se derrite. Cuando la Luna bloquea al Sol completamente este 8 de abril, se podrá observar la capa más externa del Sol, la cual se nombra Corona, efecto que se ve mientras el día pasa a ser noche por unos breves minutos. En esos breves minutos de oscuridad, podrás observar que a los lados del Sol se van a ver dos puntos, que son Júpiter y Venus. Si es que el cometa logra acercarse lo suficiente al Sol como para derretirse, podrás observar al cometa Diablo entre Júpiter y el Sol, estando el cometa más recargado a Júpiter y en el otro costado observarás a Venus. Recuerda utilizar filtros especiales para eclipses solares si estás utilizando cámaras, telescopios o binoculares. Ya que si estás utilizando cualquiera de estos objetos sin el filtro adecuado y empiezan a salir los rayos del Sol mientras tú buscas al cometa, te vas a quemar la retina y la retina no se cura. Aparte de los filtros especiales para las cámaras, también podrás utilizar filtros del soldador número 12 y 14. Otros métodos más caseros para observar el eclipse es la sombra de los árboles, ya que en la sombra se proyecta el camino que está recorriendo la luna para poder tapar completamente al Sol. Este método sirve principalmente para el camino de la luna y para la gente que vamos a ver el eclipse únicamente con parcialidad. También podrás observar el eclipse haciéndole un agujero a una hoja y proyectar la sombra, además de esta caja que ha recomendado múltiples veces la NASA. El principio físico que utiliza esta caja es el de la cámara oscura, en donde vas a poder proyectar la imagen del eclipse y lo más importante es que al momento de ver la proyección del eclipse, tú le estás dando la espalda al Sol, por ende te estás protegiendo los ojos. Déjame saber en los comentarios si te gustaría un video especial para hablar de cómo hacer los filtros caseros y sobre todo, ¿cómo es que funcionan esos filtros? Es muy sencillo que se nos haga fácil observar el eclipse sin protección, pero recuerda que esto es muy peligroso y lo más probable es que te quedes ciego. La obsidiana y los reflejos en agua no son métodos seguros para ver el eclipse debido a que no estás filtrando los rayos ultravioletas que son los que queman a la retina. Y aunque nuestros antepasados utilizaban la obsidiana para filtrar al Sol y poder observarlo, recordemos que nuestros antepasados eran considerados ancianos a los 40 años. Además, ellos nunca tuvieron el alcance de estudiar la física electromagnética para poder entender cómo funciona la luz y cómo es que se podrían quemar los tus ojitos. Si es que no llegarás a tener un método seguro, mejor espérate a las fotos que se tomen profesionalmente y así podrás observar el eclipse y el cometo. No te arriesgues, mejor quédate al pendiente de Pulpo Oculto para saber más sobre métodos seguros para ver el eclipse y de datos curiosos con ciencia como... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!